En inminente riesgo se encuentran los habitantes de los municipios de Pelaya y La Gloria Cesar por el accionar de estructuras armadas que han tercerizado sus operaciones a través de grupos delictivos, degradando aún más el conflicto armado y demostrando que buscan el control de los territorios y la economía ilegal. La advertencia la hizo la Defensoría del Pueblo a través de la alerta temprana de inmediata 035 del 2023 en la cual identificó que el ELN, Las decidencias del Estado Mayor Central de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, han tercerizado algunas de sus operaciones con grupos delictivos en los referidos municipios. Las tres estructuras al margen de la ley que se enfrentan entre sí para consolidar su poder en la región, la cual se ha convertido en epicentro de sus acciones, advierte la emitida por el sistema de alerta temprana de la Defensoría. Han puesto en movimiento sus fichas en el territorio para contener a sus adversarios armados y darles continuidad a sus estrategias de dominio territorial, lo cual ha generado homicidios selectivos, algunos relacionados con exterminio social y cobros ilegales. A ello se suma la apuesta de esos grupos armados por copar los corredores de movilidad y realizar control social para ampliar sus fuentes de financiación y hacer cobros extorsivos, tal como ha venido ocurriendo. La guerrilla del ELN busca mantener su hegemonía en esa zona del departamento. A los ya expuestos riesgos se debe añadir la problemática derivada de la apropiación que han venido haciendo personas de predios urbanos y rurales de Pelaya y La Agrolia, situación aprovechada por los grupos armados, los cuales respaldan esas usurpaciones para ganar apoyo en las comunidades. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.